Son de Puente de Piedra, Avenida, Buenos Aires, 351-355. Ahí está el epicentro del Pueblo El Sabor, gracias a la señora Berbelinda, que es una trombe preparando las pizzas, ahí en todo el staff. Bueno, y aquí estamos con la gran administradora, la amiguita Alba, y el señor, ¿me dijiste tu nombre? Braulio. Braulio, como el cantante Braulio, pero no eres un cantante, eres un cantante de inspiración, Braulio, porque eres fenomenal. Bueno, cuéntanos a mi querida Albita la presentación de este manjar que está aquí presentándonos de pizzas. Bueno, aquí estamos presentando a todos nuestros clientes la especialidad de la casa, que es la pizza Anthony, con todos los ingredientes en cuanto a embutido y su rico extra de queso que a todos les encanta. Viene presentada con sus pancitos al ajo, que es tanto, le gusta a todos los clientes, un buen acompañado de un buen vinito, o puede acompañarlo también con una gaseosa inca, que por supuesto no puede faltar para compartir esta receta. Y su pancito al ajo, ¿verdad? Sí, su pancito al ajo y sus cremitas, que a tanto le gusta a nuestros clientes. Cuéntanos Braulio, por ejemplo, hay gente de acá de Puente Piedra que quiere un delito, ¿a quién no van a ponerle llamar? Ok, nosotros acá en Pizzería Anthony contamos con nuestra principal, y tenemos cuatro sedes aparte, ¿verdad? En el Cono Norte tenemos lo que es Calia Famesa y... Avenida Buenos Aires. Y Avenida Buenos Aires, ¿ya? Y también tenemos otras sucursales, lo que es Los Olivos y Los Olimpos. ¿Y el número de libre aquí en Puente Piedra? Ok, el número de Puente Piedra acá es 984-284-961, y el 520-9685. Muy bien. Contamos con el número de Caliche, que es el 972-235-824, y el de Famesa, 4997-893, 9577-92333. En Los Olivos contamos con los números 693-1739, 940-647-952. Y en Los Olimpos, que es nuestra última sucursal, 731-7766, y 957-886143. Ajá, eres un matemático con los números, ¿sabes, Braulio? Ahora, Braulio, dime, en lo largo de atención, ¿de a qué hora se queda están atendiendo aquí en la Avenida Buenos Aires? Acá empezamos a atender desde las 2 de la tarde. ¿2 de la tarde? Hasta las... Hasta las 9 y media, más tardar un cuarto para las 10, porque estamos con la cuestión del permiso. Claro, claro. Que es la hora que está establecida. ¿De lunes a domingo? Todos los días. Todos los días. Muy bien, entonces invita a todas las personas para que vengan entonces a consumir en familia, que de repente muy pronto quizás puedan consumir acá, esto también veremos, ¿cierto? Ya, claro, de verdad, de verdad, nos invitamos a todos a que vengan a nuestros establecimientos y a disfrutar y degustar este delicioso manjar que brinda Antos y Pizza a toda nuestra querida clientela. Mira, los teléfonos como suenan, ¿eh? Mira, ¿ves? Plum, 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 al delivery. De verdad que sí. ¿Algo más que quieran acotar, Alba? Por los momentos, ¿verdad? Pueden venir a acercarse a cualquiera de nuestras sedes para hacer su pedido para delivery y para llevar. Ya muy prontico que creo que esta semana de todas maneras todos estén pendientes. Ya vamos a tener en atención al cliente en las mesas como antes lo hacíamos. Ahora vamos a brindarle esa calidad, ese buen servicio y esa buena atención a todos nuestros clientes para que disfrute de todos nuestros productos que ofrecemos. ¡Qué bueno! Son ocho años de puro sabor. Dime, dime, Pablo, dime. Es que vamos a todavía a mencionar algo que de verdad ofreciéndole nuestras disculpas a nuestra querida clientela ya que por cuestiones de seguridad todavía no podemos atender a las mesas, ¿verdad? Y que de verdad no nos disculpen porque hay muchos clientes que esperan, ¿me entiendes? Pero que de verdad lo bueno se hace esperar. Pero bueno, es también por la higiene y es también para cuidar a los clientes. Para cuidar. Ustedes cuidan a los clientes. Claro, en eso venimos trabajando pues que el cliente se sienta satisfecho con nuestra seguridad. Porque yo cuando hablé con la señora Verbalinda me dice, Lalo, Lalo, la gente es como mi familia. Somos una familia acá. Claro, todos somos una familia acá, de verdad, de verdad. Trabajamos en familia y esa es una de las cosas que este, Pixar y Anthony se ha hecho sentir porque de verdad todo lo que hacemos lo hacemos con amor. Pablo, cuéntanos, antes me estaba olvidando. Yo sé que ustedes son genios en pizzas. ¿Verdad? Pero también esto va comentando fuera de Cámara Salva y el amigo Juan Rodríguez de que también tienen por ejemplo pastas. O sea, tienen lasaña, ravioles, espagueti. Sí, sí, cómo no. Tenemos lo que es la lasaña alfredo, lasaña al asado, lasaña con champiñones, lasaña con pollo. Tenemos en fettuccine también al Alfredo, a la bolognesa, espagueti a la bolognesa, al Alfredo. Tenemos esa variedad pues de platos gastronómicos de chingas. Ajá, los fettuccine, ¿no? Todo riquísimo y su pancito al ajo pues con sus salsitas, con todo, ¿verdad? Claro. Muy bien, y a sentar con su vinito. Exacto, no puede faltar a la mesa. Muy bien, yo les agradezco chicos, ustedes son entusiastas a todo el staff de Antony's Pizza. ¿Algo más que quiera agregar a Estelvita? Aprovecha las cámaras de Radio, ¿por la televisión? No, nada, agradeciéndole a ustedes por... Ahí están los pedidos, ahí están los pedidos. ¿Cómo se ven? Estoy agradeciendo a ustedes por su visita para mostrarle a todos nuestros clientes el trabajo que hacemos todos, cada uno de los integrantes de Pizzería Antony's. Y bueno, sin más nada que decir, bueno, esperando muy pronto que podamos atender a las mesas y quitarle a estar excelente atención a todos nuestros clientes y a hacerlos como ellos se los merecen. Bueno, ustedes saben que en el mes de la patria estamos en fiestas patria prácticamente todo el mes de julio y la pizza, si bien es cierto, es una comida foránea que no es del Perú, pero es muy querida acá en el Perú, ¿no? Como si fuera peruana, como si fuera parte del Perú porque aquí la pizza es como si fuera peruana. Así es. Y si es el estilo... La han demostrado a todos nuestros clientes. Así es. Y si es el estilo de Anthony Pizza, mucho mejor. Así es. Muy bien, yo les agradezco Braulio, Anthony, a Vicente, a Omar, a Jesús Rodríguez, a los demás chicos. A ver, mención, pero ¿quién más chicos que trabajan por acá? A Delivery. Michelle, que también trabaja. Michelle, ahí está todo el staff. Ahí están bien uniformaditos, ¿ah? Bien bañaditos, bien uniformaditos. Todo como tienen que ser con su protocolo. Un saludo a la señora Berbelinda, la saluda bastante. Sí, con mucho gusto. Muy bien. Bueno, que todo sea paz y felicidad y que las bendiciones sigan para ustedes, queridos amigos. Y esperamos una pronta visita, bueno, cuando ya estemos atendiendo un mes para que nuestros clientes también se sientan ya satisfechos con todos los productos y la atención que brindamos. Y sobre todo, también ustedes nos van a devolver la visita en Radio Cora porque ustedes también en vivo hacerles la entrevista en vivo ahí en la misma emisora. Ah, ok, está bien, perfecto, gracias. Gracias, Dios nos lo bendiga. Chao, Anthony Pizza. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.